En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232 numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto por lo que respecta a las propuestas de modificación registradas, se instruye que el texto de las mismas sea insertado íntegramente en el diario de debates.